En este nuevo video de la Corona del Eguá, estaremos hablando de un pataquí de cuando Orula y Ochum se casaron. También estaremos hablando sobre los 16 mandamientos de Ifá. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yorua. El pataquí se titula Ochum y Orula. Cuenta la leyenda que en las tierras sagradas había una joven muy bella con un caminar y un encanto único. Esa desprendía una sonrisa que refrescaba el intenso calor de ese lugar. Era capaz con su mirada de devolver una brisa a quien le miraba. Como es lógico, en torno a ella muchos hombres sentían el interés de compartir su vida con ella, pues visitaba mucho a la madre. La madre tan solo preguntaba a cada persona que tenía la intención de casarse con su hija. Llevas rato hablando de tus deseos de casarte, pero noto que no sabes el nombre de mi hija. ¿Cómo quieres casarte con alguien que ni el nombre sabes? ¿Cómo pretendes que te conceda ese permiso si no sabes el nombre de mi hija? Ante tales preguntas, los hombres interesados en casarse con la carismática muchacha, cambiaron sus objetivos principales para centrarse en conocer el nombre de esa bella joven, pues con tan valiosa información podían acercarse a la madre y pedir su permiso de matrimonio. Muchos fracasaron, otros mintieron, pidieron conversar con la madre y le decían nombres cualquiera. La madre, al notar que no podía pasarse la vida atendiendo a quien pretendía mentir para lograr el matrimonio con su hija, pues decidió ser más exigente en su determinación. Ya no va a recibir la atención de nadie que no viniera una única vez y con el nombre de su amada hija. Orula también estaba encantado de la etnismagnética joven, pero al ver que no podía adivinar su nombre ni por medio de sus oráculos, decidió un plan. Orula llamó al etnismagnética y le comentó su situación. El etnismagnético, eres único, no hay nadie tan hábil como tú en la tierra para lograr saber el nombre de la muchacha que tiene cautivado el corazón de tantos hombres. ¿Puedes ayudarme? El etnismagnético le contestó afirmativamente. Comenzó su plan. Unas veces se disfrazaba de viejo que dormía en la carretera, otras veces de niño que jugaba cerca de la casa de la joven. A veces se quedaba detrás de la puerta para escuchar. Y así durante varios días. Una mañana, el elgüe escuchó el nombre secreto que brotaba en susurros de los labios de la madre. Y el nombre era Ochun. No perdió tiempo alguno y se dirigió rápidamente hasta donde estaba Orula. Le contó cuánto le había costado y cómo lo logró. Para ese tiempo, Yao Orula era un babalado muy reconocido. Se dirigió tranquilamente a la madre. Le pidió permiso de forma muy respetuosa. Y le dijo, como usted ha indicado, no vengo para quitar su tiempo, ni decir palabrerías, buscando su aprobación. Tan solo vengo por mi futura esposa, Ochun. La madre se puso muy contenta que fuera Orula, por el respeto que se tenía y porque sabía que estaría en buenas manos. Ochun y Orula al fin se casaron. Muy hermosa, muy hermosa e interesante esta historia de Orula de Orula y Ochun. Cuando Orula logra casarse con Ochun y vivir muchos años en paz y armonía con esta hermosa joven. A continuación, los 16 mandamientos de Ifá. Ellos, los 16 mayores, andaban para Ileife para pedir larga vida. Y le preguntaron a Ifá, ¿viviremos tan larga vida como declaró los Dumare? Es decir, los Dumare es Dios. Esta pregunta fue a Ifá. Y esto fue lo que dijo Ifá, los 16 mandamientos. Número 1. No digas lo que no sabes. Número 2. No hagas rituales si no tienes los conocimientos básicos. Número 3. No desorientes nunca a los demás, ni los conduzcas por falsos caminos. Número 4. No engañes jamás a tus semejantes. Número 5. No pretendas ser sabio cuando en realidad no lo eres. Número 6. Debes ser humilde y no egocentrista. Número 7. No tengas malas intenciones con tus semejantes. Es decir, no seas falso. Número 8. No romper tabúes. Es decir, las prohibiciones. Número 9. Mantener la higiene de los instrumentos sagrados. Número 10. Mantener la limpieza de los templos. Número 11. Siempre respetar, tratar bien y con mucho respeto a los que son más débiles que nosotros. Número 12. Respetar y tratar muy bien a sus mayores, religiosos y ancianos. Número 13. Respetar las leyes morales. Número 14. Nunca traiciones a un amigo. Número 15. No revelarás jamás los secretos. Número 16. Número 16. Comportarse con honor y obedecer los designios de Ifá es tu responsabilidad. En dirección equivocada no se puede adivinar. Todo seguidor de Orisha y practicante de la fe de Orúa debería seguir estos mandamientos porque así fue indicado por Ifá. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona del Esguá. Olofín me los bendiga. On y mireo. Olofín me los bendiga. 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 ¡Gracias!